¿Qué te dicen cuando acabas de cantar? Que él es el peruano, y eso me gusta, que digan, él es el peruano, y acá estamos en Perú. Oye, latino, oye, 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 latino, el Perú está presente. Está pegado duro, duro, duro. Carachita, te siento creído, te siento, yo soy el perucho. Hace un año el cantante Yosimar Fidel decidió cruzar la frontera e ir en busca de la internacionalización a los Estados Unidos. País que no solo lo acogió, sino que además le permitió seguir creciendo profesionalmente, pues los conciertos y las giras lo mantenían siempre cercano a su público. Pero además de ello, ese tiempo le sirvió para ampliar sus horizontes, pues ahora Yosimar forma parte de la importante disquera Cerro Music, una importante empresa de representación de artistas de talla mundial. Le damos una bienvenida a Yosimar Fidel Oficial y su Yambú. La mala llega a 4 millones de views en YouTube. Nos sorprende con su sencillo personal. En todo el 2021, Yosimar hizo bailar a miles en todos sus conciertos realizados en más de 20 ciudades en los Estados Unidos y todos a lleno total. Y este año, el rey de la salsa perucha promete venir con todo. Y para muestra, su más reciente lanzamiento, el álbum musical titulado El Comienzo. Ya salió. Estoy muy feliz de poder presentarles mi nuevo álbum, El Comienzo. Sin dudas, este será el comienzo de una nueva etapa en la carrera musical de Yosimar, que marcará el despegue de su carrera a nivel internacional. Aquí está el gran Yosimar, el comienzo. Me encanta, no solo el comienzo de tu carrera en los United, sino el comienzo en nombre de este disco maravilloso. Me querido Yosimar, escúchame, dime algo Yosimar. Cuando los grandes Tito Nieves y los grandes productores te escuchan cantar, ¿qué te dicen cuando acabas de cantar? Que él es el peruano, y eso me gusta, que digan, él es el peruano. Y acá estamos en Perú. Oye, latino, oye, 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 latino, el Perú está presente en todos los escenarios del mundo. Carachita, te siento creído, te siento, yo soy el perucho. ¿Qué pasa acá? O sea, yo soy el peruano, así todo alzado. Todo porque ahora les cuento. Está lanzando su nueva producción, ¿sabes cómo se llama? El comienzo. Este vendría a ser realmente tu comienzo de tu carrera de manera internacional, porque ya dejaste el Perú, ya estás viviendo fuera, ya estás trabajando. Tú, porque hay que reconocer, tú ya estás siendo un referente para la salsa en este país. Acá tenemos a Brunela, una jovencita, que es un nuevo rostro, tiene un pozarrón esta niña. Te la presento a mi sobrina, Brunela. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso para Brunela. Un placer conocerte cantando, demasiado lindo. Tienes ese poder en tu voz, así que muchas bendiciones para tu carrera. Igualmente, Josimar, bendiciones y muchos éxitos. ¿Las he escuchado a capela? Porque te mueres si la escuchas, ¿ah? ¿Las he escuchado? La sirena. Claro que sí, claro que sí. Ella está muy pegada. Ha ido a muchas casas de familiares míos a cantar y las felicito, de verdad. Las felicito en su carrera y que Dios bendiga. No escuches a nadie, no escuches a nadie y tú sigue pa'lante, sigue pa'lante que la fe en ti misma te va a hacer.